Llepon clase papamanta representatxkan, masua kachkan, ulyuko kachkan, oka kachkan, chaimanta kachkantaxan, por ejemplo, la planta manta o la tumbis chabas es una fruta, entonces, chaikona y calabaza kachkan y jaun kapas kachkan, entonces, caigay chuklumpas representatxkan en alyurantinrag, abaspas en aruyanteng representatxkan reki. Entonces, kaitam nyo kanchik anchata, kai santisima trinidad fiestaman, desde abuelonchikmanta, kuna njunjashatn manta jinaña, kaja pajarichkan chikreke. Entonces, ya palanchikpas, los doce aylos, kainayam kachkan, segun alturao manjina, wakin ninchikpan, distinto, pachat jajamuchkan, santisimo santacruz ninchik. Kainayam kuna nyo kuna nyo kuna nyo kuna, kai chayay kachimichkane, kusun jikta, kak sangi ramang uruku manta, kai sangi ramang uruku pa mas oku laudinti nihaiko aylio chakarai kukwang chayit nihaiko tarpuniko, kai leapang klasi simiata nya punta, kak nguneik, kai Virginiaiku kapas simmmya po masak kunginha kakach ingen k defenderi kiching. Kai siNGyachakana kai yue akarrang uruku k protect sopul 피�o, kai riasnnang küt ya kare, kui En losiktados están en la casa de los ciudadanos, y hasta lo que la gente en el pueblo se puede recomendaría. Cuando el pueblo queda en estos tiempos, se muestra la crisis de los ciudadanos. Un día, desde el pueblo de Aérea, el pueblo de Asiago acuerda a ustedes. ¿Cuándos son las kameras? Sí. Los kameras están en la casa. Los matos son las que se han hecho en las famines. Adivante de unaera comunica significa que me dió a mi niño dulce, a mi Santa Cruz y Santa Cinta los mayores, que me dió a mi casa y a mi mi casa. A mi mi casa, a mi casa, me dió a mi casa, a mi casa, a mi familia y a mi familia. Nosotros viados con la antigua de Santa Cruz y Vida. Estoy parando de saludos de esteảmico a mi casa, El barrio de Copiñapata, que hoy cuando vi los campanos la virología en el barrio de Capernazco, no es la última información. Porque estamos en el barrio de Capernazco y en el barrio de Capernazco, por lo que nos está encontrando en el barrio Carreo Perazco, que es una pregunta del barrio de Capernazco, y la virología no es la misma de la manera en el barrio de Capernazco. Cuando nos está encontrando, Si esto no puede ser un ingeniero, pero hay animales que cuidan siempre , si hay animales que producen, todo eso sirve. El que que retene es un agua es un agua, pero las que producen es un agua, Los guaytachacones producen, que es como la Hora de Guaytachacón, hablan de Orojomanta y Cárumantara. La Hora de Guaytachacón es Hora de Guaytachacán, y producen Orojope. Lo que nos da en Orojope, es como la Hora de Guaytachacán, y producen Orojope huiña. Bien que se hablan de Santa Cruz, se lo hicieron de ganaderos, para que los animales se les gusten. Los animales se les gustan, se usan de los animales. me ando en mi casa en mi casa hay un montón de animales y el arroz y el resto de los pastos y el tiempo y el resto de los pastos se toquen y los pastos y los pastos se toquen y los pastos se toquen ¿Qué es Chieff? ¿Pasad que son ya? ¿Pasad que son ya? Veinte años de minería crearon un vacío en la tradición de tejidos de San Juan de Dios, Lircay o Ancabelica. Con unas herramientas y lanas, algunos comuneros redescubrieron su pasión por los complejos tejidos que los visten. Lircay o Ancabelica. Fortalecimiento de la sabiduría local en la diversificación de tejidos y confección de vestimentas. Comunidad de Antajaja. Los comuneros de la etnia angara, desde sus ancestros fueron tejedores. Reflejan todo el colorido de sus tejidos como símbolo de la expresión de su paisaje local. Sobre todo las indumentarias originarias que visten a las autoridades ancestrales Barayog. Los tejidos hechos de lana gruesa de alpaca y oveja, son denominados huejas. Hecho que los identifica de las demás comunidades, por ello les dicen a estos comuneros pergahuejas. Apelativo de las personas de San Juan de Dios o Comunidad de Perja, por hacer y llevar en la vestimenta dichas prendas. El hecho de que las empresas como la minera hayan copado mano de obra de la gente campesina de este lugar por un prolongado periodo, hizo que olviden muchos de sus saberes, sobre todo el de los tejidos, dándoles ocupación en actividades diferentes a lo que ellos ya sabían hacer. Diríamos que este fue un impacto negativo en la gente campesina, que hoy se evidencia. Sobre todo cuando la empresa, después de un poco más de medio siglo de explotación, ha limitado la mano de obra con la consiguiente cierre de las minas. La gente se ha llevado a la presidencia de la tierra, que se ha llevado a la presidencia de la tierra y que se ha llevado a la presidencia de la tierra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.